Música Hombres y mujeres del mundo Hoy quiero retornar a ese diálogo conversatorio, imaginario, indiscutiblemente con el señor presidente Luis Sabinader y con los señores Leonel Fernández, Reina y Abel Martínez tres candidatos a la presidencia de la república y que las encuestas lo ponen con determinados porcentajes eso indica que cualquiera o quien sea de los tres puede resultar en una primera o segunda vuelta el agraciado del pueblo dominicano y eso provoca inquietudes en uno de saber qué ellos piensan, cómo piensan pero es poco lo que nos dicen como señalamos ya hace dos sábados atrás pero hoy me llega un tema que no lo escucho porque parece ser que es un tema que lleva a un nombre un sujeto que provoca en muchos náusea lo consideran como que si no fueran seres humanos y me refiero a los envejecientes a los ancianos aquellos que ya están llenos de arrugas y si no se reflejan las arrugas pero ya tienen los años y ya el cuerpo se resiente y el espíritu y la mente y aquellos que no tienen quienes abren por ellos quienes puedan defender sus derechos y su razón de ser y su existencia y sucede señores candidatos que ellos jugaron un papel protagónico en el andar de su vida y son parte integral de la historia de los pueblos del mundo ellos en el campo en las fábricas en los conucos en las pulperías en los mercados participaron y un porcentaje muy alto vendió su fuerza de trabajo su energía ellos condujeron los autobuses los carros los traidores los greras ellos fueron los que echaron el asfalto y quitaron las piedras en las carreteras y autopistas ellos fueron quienes pusieron las máquinas en movimiento para transformar la materia prima en productos que llegan a las mesas de los seres humanos a los mercados a las tiendas hicieron el algodón en su recolección lo convirtieron en telas y las telas en camisas en pantalones en vestimentas cual que sea su forma o naturaleza ellos son los que vivieron en el campo en la época que no hubo luz no había energía donde había que ir a buscar el agua al río donde tenían que irse a bañar al río porque no había acueducto trasladar el agua a la tinaja de la casa y poderle hervir no la más de las veces ellos sintieron el grito de la hambruna de los hijos y de los nietos ellos vieron partir sus descendencias muchas veces y vieron morir en las guerras a sus hijos y a sus nietos y nietas lo vieron hacer crecer y morir siendo analfabetos y ellos también van a morir siendo analfabetos sin saber leer ni escribir construyeron los pueblos dieron su vida en las guerras y aportaron a la humanidad con su pensamiento y su sabiduría ellos nos trazaron el camino y las líneas a seguir en la moral y en la dignidad en la pureza y ocurre señor presidente Luis Sabinader señor Leonel Fernández en su constitución del 2010 en la cual participó de una forma u otra el candidato Abel Martínez se recoge los derechos y la categoría elevada la categoría de los derechos constitucionales de la vejez y observen lo que dice el artículo 7 con el título Estado Social y Democrático de Derecho la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho organizado en forma de República Unitaria fundado en el respeto de la dignidad humana los derechos fundamentales el trabajo la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes del Estado eso indica que se resalta la dignidad se resalta los derechos esenciales y fundamentales donde se incluye por tanto la vejez el artículo 57 de la Constitución es categórico protección de las personas de la tercera edad la familia la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria el Estado garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia surge la pregunta usted señor Leonel Fernández en los 12 años que ocupó la presidencia dejó la base para salir en respuesta y en amparo y en protección a nuestros envejecientes se crearon los hospicios se crearon las casas para envejecientes se crearon las policlínicas y hospitales para los envejecientes y usted señor presidente ha pensado en los ancianos ha llegado en algún momento que usted ha recordado a su padre que tuvo la suerte de morir en la vejez y en las arrugas como parte de su vida y usted señor martínez usted ha pensado en ese pasado que le dicen al pueblo que le transmiten al pueblo y eso es algo que para saber la profundidad tenemos que ir no a Buda aquel sabio chino aquel hombre que vino de un mundo de príncipe y un día se encontró con un hombre achacoso sin dientes o sea todo lleno de arrugas canoso encorvado apoyado en un bastón él balbuceaba y tembloroso y Buda se preguntó que desgracia que los seres débiles e ignorantes embriagados por el orgullo propio de la juventud no vean la vejez es decir si autos reprochaba si autocriticaba el hijo de príncipe se decía a sí mismo que hago con todo el lujo que hago con toda la vanidad del mundo con toda la riqueza si no pienso en la vejez si no me doy cuenta como viven miles y millones y millones de personas en el mundo cuando llegan a esa edad ya desamparados le pidió al cochero que volviera rápido a la casa se dijo de que sirven los ruegos y las alegrías si soy la morada de la futura vejez significando con eso que tarde o temprano usted señor presidente usted Leonel Fernández y Abel Martínez si Dios quiere así será van a sentir las arrugas en su rostro y en su cuerpo ustedes van a sentir lo que es la limitación mental pero todavía por desgracia van a sentir la soledad como la mayoría de los ancianos si la vida te ofrece la oportunidad de hablar con tu pueblo ¿por qué no le hablas sobre la vejez? ¿por qué no le dicen lo que hay que hacer? ¿cómo los protegemos a los ancianos? te pregunto si ha hecho un censo especial para determinar cuánto pasamos de los 65 años si ya determinados quienes trabajaron y quienes van a recibir una pensión justa y equitativa que le permita pagar el alquiler de la casa que le permita comprar los alimentos que le permita tener el médico seguro tener los medicamentos seguro tener las respuestas para poder sentir el amor la dulzura y el encanto de la convivencia en el barrio y en la localidad le han dicho a usted y al pueblo le dicen al pueblo madurez directamente que piensan hacer para asegurarle una pensión que pueda dar respuesta a sus exigencias y necesidades muchos muchos de ellos que ya están en los 65 y 70 trabajaron en aquellos años que ganaban 20 pesos semanales y cuando comienza en el 2004 la seguridad social en las pensiones estaban recibiendo 125 500 600 pesos y la suma de todo cuánto te va a dar a ti para recibir una pensión que se eleve a la categoría de las respuestas de los derechos humanos no es muy ínfimo pero cuántos millones no tenemos de hombres y mujeres que no fueron jubilados por el instituto dominicano del seguro social y que hoy ambulan esperando que el ministerio de hacienda les dé respuesta he visto viejito llegarles el navarrete pidiendo bola una parte y otra parte caminando para venir a los 90 años a buscar una respuesta de cómo lo asesoro cómo lo oriento para ver cómo consigue esa pensión que ya es inhumana en lo económico y verles retornar por el mismo trillo por el mismo andar lleno de pesadumbre de tristeza y de lágrimas si ha detenido usted señor presidente señor leonel señor a ver en algún momento a pensar en las lágrimas de sangre que brotan de nuestros ancianos por la impotencia por la soledad y por el desamparo ¿por qué no le hablan a su pueblo? ¿por qué no se dirigen al país de forma permanente directa y sucesiva y constante en el tiempo para tratar de esos temas despertar el entusiasmo de que están pensando en ellos por lo menos por lo menos saber que piensan en ellos por lo menos saber que están en su programa de gobierno no conocido por el pueblo porque solo se va con la ilusión de ganar y buscar un voto sin importar si es consciente o no si no le hablamos al pueblo si no le transmitimos las voces de ilusiones del mañana y del presente como los concientizamos como les enseñamos a autoamarse y sentirse autofelices de haber formado parte de la especie humana fíjese señor presidente por ejemplo según me dicen los que han sido presidente que dirigen un presupuesto invierten miles de millones para dárselo a la prensa a los dueños de la televisión de los canales a los dueños de los periódicos de aquellos que callan de aquellos que guardan silencio de aquellos que no hablan de esto de aquellos que no le importa más que sus facturas entonces porque esos ocho mil millones o nueve mil o diez mil no los invertimos en la construcción de hospitales especializados para dar respuesta a los ancianos porque no lo invertimos en la compra de toda la tecnología de los equipos que necesitan los hospitales como dije hace unos días que eso lo manda la seguridad social porque no buscamos saber cuántos ancianos ambulan sin recibir un centavo como avar a su pensión y poderle pasar un chequecito mensualmente y poder hacer cooperativas para las familias de los ancianos y que puedan comprarle el arroz la bichuela la carne más barata porque no van a competir con ese mercado libre de la venta y compra de la compra y venta solo es pensar en el pueblo solo es vivir y soñar dentro del corazón y el espíritu del pueblo señores aspirantes a la presidencia de la república aporten a la toma de conciencia piensen en los sectores sociales en este caso de los envejecientes pues que le da vergüenza sentir que están viendo arrugas es que ellos no existen pero ustedes son parte de la descendencia de ellos sin ellos sus familias no hubiesen podido ingerir alimentos sin ellos la tecnología no se hubiese transformado de lo manual a lo mecánico a la alta tecnología de esta cuarta revolución no te estoy criticando no te estoy objetando lo que quiero señor Luis Sabinadel lo que quiero señor Leonel Fernández lo que quiero señor Abel Martínez es que por favor nos digan que respuesta tienen para los envejecientes lo que quiero es que hagamos un ejercicio de un diálogo el momento no es hacer de la política el chisme la intriga eso que pulado es un narcotraficante que es un ladrón no eso no va con nosotros mis padres me educaron me formaron para amar no para odiar los jesuitas me educaron y me enseñaron para construir ideas debatir ideas para alimentar el sueño las ilusiones pero pelear y luchar porque esos sueños e ilusiones llegan al pueblo a cada hombre y mujer no quiero nada de maldad ni epítetos que puedan tocar ni alterar la moral la dignidad y el orgullo de haber nacido y de su familia de cada uno de ustedes tres lo que deseo es gloria para ustedes porque en la medida en que eligen el amor y la decisión de construir la decisión de hacer y de profundizar por los derechos elevado a la categoría de los derechos humanos como lo es la ancianidad mayor será la alegría para mí y para sus propios hijos compañeras y para aquellas viejitas que trabajan en su casa que nos llevan el jugo nos sirven el café nos ayudan a cambiar el pañal a los niños recién nacidos y nos ayudan hasta guiando asesorando y orientando a nuestras esposas convertidas muy joven en madre si quieres ser presidente por encima de todo retorna a las enseñanzas del Jesús de Nazaret ama el prójimo como a ti mismo y si aprendemos a amar el prójimo aprenderemos a amar el pueblo y los pueblos se aman tomando las decisiones correctas para poder expandir desarrollar esos derechos esenciales ¿saben ustedes cuántos ancianos ambulan sin una pensión? ¿cuántos ancianos están en las calles con la palma de la mano hacia arriba? he visto las viejitas señor presidente he visto los viejitos ya de 85 90 años en las esquinas de las calles a la entrada de las iglesias esperando una dádiva ¿por qué castigarlo de esa forma? ¿por qué herirlo cuando me dieron todo? ¿por qué ok no te fijen el rostro de tus padres la vida los ayudó le dio ese beneficio a los padres de cada uno de ustedes pero veamos el rostro del envejeciente que es nuestro vecino o vecina pero ¿qué ocurre si no tenemos una política clara y correcta en la seguridad social de protección? yo hoy puedo tener todo soy un empresario soy millonario tengo 50 años pero no sé que me tiene de respuesta el mercado y mañana todo lo pierda perdí mis seguros internacionales perdí mi seguro de vida porque no pude seguirlo pagando entonces ¿cómo va a ser mi vejez si no tengo ni casa? eso ocurre y usted lo sabe señor presidente porque viene de una familia que tiene un consorcio familiar y usted lo sabe señor Leonel Fernández porque duró 12 años siendo presidente y su líder político su maestro usted vio sus arrugas todos los días y tú a ver también viste las arrugas de tu líder de tu maestro político y sabe que fue un líder no solo de proyección nacional pero sabe que no tenía muchas veces ni con qué comer y sabe que la casa que llegó fue regalada por el pueblo o por una élite del pueblo hoy somos y mañana quienes seremos pero ese mañana es el que el Estado a través de sus gobernantes de sus dirigentes tiene que proteger con políticas definidas claras y precisas particularmente en la salud particularmente en la educación de un pueblo dejen los discursos buscando el voto dejen las inversiones en comprar conciencia no digo que lo hagan pero es lo que se estila en nuestra sociedad y el pueblo deje el chisme deje la intriga dejen el estar afectando honras y dignidades y eduquemos todos a un pueblo levantemos la voz moviendo nuestras cuerdas vocales y nuestros labios buscando las clarinadas y el repicar de las campanas anunciando que hay un nuevo mundo una nueva sociedad donde las palabras se distingan por alimentar la conciencia saber por qué y para qué debo de estudiar por qué y para qué mi caso por qué y para qué mis hijos tienen que estudiar y hay que luchar para que tengan los medios y las condiciones antes para eso esas intrigas y chismes ayer estuve viendo por YouTube como en México la oposición se busca en contubernio con un imperio diciendo que el presidente para el 2016 hizo pacto con el narcotráfico y el crimen organizado de México y recibió millones de dólares y al poco rato la D americana tuvo que decir que se equivocó y el periodista que lanzó la noticia que había sido premiado con un pulso dijo que no tuvo fuente fidedigna pero ya jodaron el lodo ahora tiene que recogerse la suerte que ese presidente en cinco años le ha hablado todos los días a su pueblo y ha provocado la toma de conciencia el saber lo que es correcto y lo que es bueno el saber la prensa que está vendida y que solo responde a los intereses del grupo de los millonarios y que vende su conciencia y que transmuta en el mar las informaciones sé que no te hablan mucho de esto y le pido excusa al señor presidente porque en ciento respeto le pido excusa al señor leónel fernández a quien llevo muy adentro de mí con un gran cariño por 37 años que estuvimos juntos y le pido excusa a abel martínez por quien siento un cariño especial porque tengo un cariño por integrantes de su familia y por él mismo y porque tiene unas relaciones directas con mi hijo mayor en tal sentido termino pidiéndole amemos el pueblo seamos reales con el pueblo pero sólo hay una forma si estoy en el aparato del estado buscando respuesta sin descansar sin dormir convirtiendo cada hora en dos multiplicándola geométricamente para aprovechar el tiempo en una guerra contra el tiempo pero para bien de un pueblo no de las élites no de los grupos hasta la próxima si Dios quiere hombres y mujeres del mundo no de los grupos